Me llamo Alba, estoy estudiando el doble grado de Educación Social y Trabajo Social. En la facultad me he podido sacar la doble titulación en menos de cinco años. Los vínculos de prácticas que tienes son muy potentes y que si realmente aprovechas bien las prácticas, puedes salir con trabajo. Yo de las cuatro veces que he hecho prácticas, las cuatro veces he salido con trabajo de las prácticas. Estoy trabajando como educadora social en un centro de menores migrantes y por la tarde estoy trabajando de trabajadora social en el centro penitenciario abierto. De la universidad también he aprovechado y he disfrutado mucho de la posibilidad de viajar. En el primer año fui a Freiburg, a un campo de refugiados. En el segundo año viajé a Marruecos, luego viajé a Senegal y el último año viajé a Colombia. Para mí las tres palabras que definen las dos profesiones son transformación, empoderamiento y personas. Soy social, ¿y tú?